¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, bien linda! ¿Vienes a visitar a Fernanda? ¿Y qué otra cosa más podría hacer en las Lomas? Ah, ¿verdad? Vienes a las Lomas a visitar a tu amiga Fernanda, contarle tus cosas y... a hablar cosas de chicas, ¿no? ¡Uy! ¿Y de qué cosas hablan las chicas, ah? Ya sé, ya sé, ya sé, no me digas. Hablan de chicos, de moda, de shopping... de chicos, de shopping... Tampoco hablamos de chicos todo el tiempo. ¿Acaso tú con tus amigotes no hablas de chicas? Bueno, es... yo, eh... No, la verdad. Creo que con mis amigos en la Cucha hablamos, no sé, de la yunza. Un ratito, un ratito. ¿Aló? ¿Se puede saber qué haces hablando con Pollo Gordo? Ya, ya voy, ya voy, Fernanda. Yo te llamo porque necesito hablar contigo urgente y tú, y tú mira lo que haces, hablando con el idiota ese. Ya te dije que Kevin tiene nombre. Ya voy. Eso espero. ¿En qué estábamos? Ah, ya me acordé. Los chicos, los chicos siempre piensan que nosotros hablamos de ellos. Pero esa es mentira, no, 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 eso no es verdad. Ustedes seguro también hablan de las chicas. No necesariamente, como te digo, Miren, ya escuchábamos de la yunza, de la papa del olivo. Yo te llamo para contarte que Claudia me comentó que Mike había salido con la desgraciada que me lo quitó y tú, tú... Mía, ¿me puedes explicar qué hacías conversando con el Pollo Gordo? Ya te he dicho que no lo llames así. Pollo Gordo tiene un nombre, se llama Kevin. Mía, ese chico es un asco, es un asco. Y no solo físicamente, ah, mira. Mira, es antipático, pesado, es ignorante... Lo mismo pienso de tu ex. Y ahora son íntimos amigos y yo no digo nada. Ay, Joel y yo no somos íntimos amigos. Solamente hablo con él para fastidiar a mi nona, ya te lo dije. Mira, amiga, si crees que conversando con él me van a dar celos de amiga, déjame decirte que no. Fernanda. Ya, está bien, te creo. Nunca más vas a volver a hablar con ese chico, ¿verdad? No, eso no es lo que te iba a decir. ¿Entonces? Ven, siéntate. Fer, estoy empezando a sentir algo por Kevin. ¿Qué estás diciendo, Mía? Ay, ya sé que es raro, pero hace tiempo que un chico no me trataba tan bien. Además, Kevin es lindo. ¿Lindo? ¿Lindo? Ay, por favor, Mía, ¿qué le viste? Ay, no sé, no es feo, a mí no me parece feo. Bueno, no será guapísimo, pero tiene algo. ¿Algo? ¿Algo por dónde? ¿Me puedes decir, por favor? Yo al principio también pensaba lo mismo, pero después hablé con él y... Ay, me parece un chico lindo. Ay, tal vez sea belleza interna. ¿Belleza interna? Mía, ¿qué estás hablando? Y tú, que me criticabas por estar con Joel, Pollo Gordo es peor. Ay, no exageres. No exagero. Mira, Joel es gracioso, canta, baila, no será chayán, pero al menos se entretiene. En cambio, Pollo Gordo es gordo, sin talento, sin gracia, es un lorna. Fernanda, no hables así, Pollo Gordo es lindo, es muy bueno. Bueno, para nada será. ¿Qué hace, Mía? Vive de mantenido en la parroquia y es el chulillo del padre. Es monaguillo y da clase de educación física. Uy, sí, qué emprendedor, qué tal partido para ti. Bueno, a mí me gusta. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo de malo? Mía, Mía, me acabo de dar cuenta que tu autoestima acaba de tocar fondo. Ay, al contrario, Kevin ha enseñado a quererme más. Claro, porque a su lado eres mi mundo. Ay, perdóname, Mía, ya no sé ni lo que digo. Tú eres una chica muy linda, solo quiero que recapacites. Pollo Gordo no te llega ni a los talones. Además, ¿no tiene enamorada? Sí, esa flacuchenta horrorosa. ¿Ya ves? Olvídate de Pollo Gordo mejor. Yo sé lo que te digo, Mía. Es que Kevin es... Es bonita y buena gente. Y me cae bien. Jamás pensé que íbamos a ser amigos. Solo que me gusta hablar con ella, nada más. Porque tú no estás con tu flaca la Margarita. Yo no te estoy diciendo que me voy a templar de ella. Solo te digo que ella es mi amiga, nada más. Ay, esa cara de chichito más antipática. Joel, no te voy a permitir que hables así de ella. ¿Cómo la defiende, mira? ¿Cómo la defiende este Pollo Gordo? Cuidadito, compadre, que a este paso te puedes enamorar de ella. Mira, yo quiero a mi flacucha. Es solo que Mía es buena gente. Mía, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Ay, amiga, creo que tienes que ir a ver un psicólogo. O quizás un psiquiatra. Y encima tiene enamorada. Te vas a complicar la vida por las puras. Mía, reacciona. Estás hablando de Pollo Gordo. Pollo Gordo. ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa?